La Organización Meteorológica Mundial informó que para el próximo trimestre del año se esperan temperaturas superiores a la media en muchas partes del mundo, pero descartó que haya calentamiento debido al fenómeno del Niño. Indicó que es probable que se registren temperaturas de la superficie del mar superiores a la media en amplias zonas del planeta, tanto en los trópicos como en regiones extratropicales. Por ello, las predicciones en el periodo referido serán superiores a los valores normales, en particular en latitudes tropicales. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Itadas, apuntó que los océanos absorben más del 90% de la energía atrapada por los gases de efecto invernadero y su contenido calorífico se encuentra en niveles sin precedentes. Recordó que el 2016 fue el año más cálido del que se tienen datos a causa de la combinación de un intenso episodio del Niño y el calentamiento global. El año 2019 fue el segundo más cálido del que se tiene constancia, a pesar de que no se produjo un episodio intenso del Niño y acabamos de dejar atrás el mes de enero más cálido jamás registrado. Puntualizó que el fenómeno del Niño es un fenómeno natural que se caracteriza por la fluctuación de las temperaturas de la superficie del océano en el Pacífico Ecuatorial, asociado a cambios en la circulación de la atmósfera y que ejerce una gran influencia en las condiciones meteorológicas y climáticas, vinculado a peligros como lluvias fuertes y sequías. Recordar que el Niño suele producir un aumento de las temperaturas mundiales, mientras que la Niña ejerce el efecto de disminución de las temperaturas.